Todo lo que he hecho, lo he hecho con coraje, con cariño, con profesionalismo. Y alguna vez le dije a alguien, el día que yo tome una fotografía y que me deje absolutamente satisfecho y que definitivamente no vuelva a disparar una masa, entonces me considero el dios de la fotografía, entonces eso va a ser imposible. Para mí era el maestro, el maestro de la fotografía, desde el punto de vista humano, una persona sencilla, una persona muy sensible con las cosas que acontecían a su alrededor, una persona que amaba a Colombia. Las fotografías que tomaba mi papá se caracterizaban por ser realmente fantásticas, eran como de otra época, como él hacía fotos que ningún otro personaje metido en la reportería gráfica lograba en un momento dado, en el mismo sitio y a la misma hora y en el mismo instante. Mi papá hacía cosas que uno decía, pero ¿cómo la hizo? Todo en pura práctica, pero leyendo también libros, fotografía, mirando muchas revistas, muchas revistas, sobre todo extranjeras, Paris Match en esa época, Life, Life que llegaba, que era en inglés, Newsweek, Time, revistas brasileras como Cruzeiro y todo eso, uno se va formando, es una idea de lo que puede hacer. Una fotografía favorita es la imitando a Picasso, y es una foto que él hace desde como un piso 20, que está sobre la plaza de Toros de Santa María, y se ve una línea que es el toro y un punto que es el torero, pero sobre la arena se ve el toro y se ve el torero con el capote y la espada. Esta es la cámara Roley que en el año 1965, más o menos en mes de julio, el presidente Guillermo León Valencia le rompió a papá, siendo una madrugada de frío, él esperaba aquí muy cerca en la carrera cuarta con calle 77, una reunión en donde estaba el presidente de Valencia, creo que también estaba Carlos Lleras Restrepo, y el papá disparó el flash cuando él salía de la reunión, entonces el presidente se molestó, vino donde papá, se abalanzó a papá, y le quitó la cámara y la destopilló contra una parería, que yo realmente acababa dando golpes, lo recibió acá, a papá también le pegó tres patadas al presidente, y le dijo, fotógrafo imprudente, esta es una casa decente, y los escoltas que estaban ahí, es Caicedo del Tiempo, le acaba de pegar a Caicedo del Tiempo, y la cosa quedó así, y el run run comenzó, y cuando menos pensamos, el circo y los reporteros gráficos, vetó al presidente de Valencia y dijeron, no le vamos a volver a tomar fotos al presidente de Valencia. Inicialmente trabajó con Sae González, después pasó a trabajar al siglo, donde tuvo un evento con una de las directivas del periódico, y le dijeron que se fuera porque no servía sino para sembrar papas. De ahí pasó a Cromos, a Semana, y vino el problema del golpe, y entró a trabajar al tiempo, y eso se convirtió, como cerraron todos esos periódicos, se convirtió en intermedio, entró a trabajar a intermedio, o siguió trabajando en intermedio, y trabajó también con El Espectador un tiempo. Yo me acuerdo mucho que nosotros íbamos a un pueblo con Germán Santamaría, pero no sé si fue con él, a un pueblo por ahí en Boyacá, entre Boyacá y Santander, y nos recibió el padre, el sacerdote, no digo el pueblo, ajá, y ustedes a qué vienen, no, que estamos haciendo una cosa, el recorrido que hizo Galán cuando, el del... Comunero, sí, el comunero. Y entonces dijo, ¿y son de dónde? Del tiempo. ¡Ah, el impío tiempo! Sí. ¡Pecadores! Él tuvo el privilegio de tener una columna que se llamaba Cámara y Letras, y a través de esa columna, él usaba un humor muy fino, y dice, el título de esa columna fue, repito, es de Cámara y Letras, dice Trasteo y Vacas, amable y superdotado lector, el diario El Tiempo se retira de la mejor esquina del mundo para ir a refugiarse en un rincón de la sabana a convivir con la naturaleza, el tiempo abandona los pitos ruidosos de los carros, los gritos de los voceadores de periódicos y loterías, de los vendedores de baratijas, las carreras de los raponeros y los policías detrás, las lavadas y caídas de los peatórios al cruzar La Baña Jiménez durante esos inviernos típicos de la amada capital. Son imágenes memorables, o sea, son patrimonio de Colombia, son patrimonio de Bogotá, son de todo, son para disfrutarlas. Nosotros tenemos un archivo que maneja mi hermana Patricia, un archivo de 100 mil fotografías. Estamos preparando un libro que mi hermano Felipe, que es fotógrafo, y él, con su hijo, lo tienen diseñado y ya tenemos la promesa de un editorial. Este es el archivo del maestro Carlos Caicedo. Son 18 cajas que contienen cerca de 100 mil negativos. Para poder hacer este trabajo, tuvimos que ir al Archivo General de la Nación, nos enseñaron cómo hacerlo, cómo etiquetar cada uno de los sobres y cómo empacar cada uno de los negativos, cómo deben ir. Si ustedes ven, aquí hay dos negativos que no debían estar en el NIN, dos y uno solo en ese sobre, pero por falta de espacio y de material, nos ha tocado empacarlo de esa manera, de todas formas, quedan proteínas del roce que pueda tener. Bueno, en total, la familia éramos ocho personas. Papá, aquí le decíamos Capi, y Blanca, que era mi mamá, que le decíamos Mita, y mis seis hermanos, que son Margarita, Patricia, Arturo, Felipe, Juan Pablo y yo, que somos los herederos de este legado que dejó papá. Y en esa parte formó un papel muy importante mamá. Mamá es la persona que garantiza que papá se vaya tranquilo a tomar sus fotografías. Yo creo que si mamá no hubiera existido o papá no hubiera podido sacar estas fotos tan bonitas. mamá y no hubiera existido amt. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.